Castilla-La Mancha y Aragón van a trabajar unidas para conseguir que la zona interior de España se desarrolle hacia el Mediterráneo y no solo hacia Madrid. Para ello se ha firmado un protocolo entre las Consejerías de Economía y Empleo esta mañana en la Delegación de la Junta de Guadalajara, en el que se establecerán grupos de trabajo con las plataformas logísticas más importantes de ambas regiones. De esta forma se aglutinarán estrategias para seguir desarrollando el sector logístico. Castilla-La Mancha y la provincia de Guadalajara, muy concretamente, pueden jugar un papel determinante en lo que es el futuro de la estrategia de los corredores tanto del Atlántico como del Mediterráneo y también el Central. La logística, más allá de la filosofía inmobiliaria, buscando de ella y haciendo lo que es un sector económico estratégico, entendemos que el espíritu verdadero de la logística es la unión y que si de unión hablamos no hay mejor unión para multiplicar exponencialmente todo el potencial y las oportunidades que la logística nos ofrece que el de trabajar, como decía el delegado, coordinadamente. Durante los próximos dos años también se trabajará de forma conjunta para ofrecer una formación profesional a los trabajadores que podrán especializarse y conseguir así un puesto de trabajo. Precisamente en este punto, ambas consejeras han destacado la labor que realiza Arcesa con la urbanización de la Ciudad del Transporte de Guadalajara. Su presidente, Juan José Cercadillo, ha anunciado además que está muy cerca a la construcción de la estación intermodal. Los proyectos de la estación intermodal ya están terminados, que hoy se están entregando en puertos del Estado y que en muy breve tiempo van a pedir las licencias para la ejecución. Lo cual esperamos que en próximos meses, no muchos, estaremos ejecutando la plataforma que yo creo que es una magnífica noticia. Además del sector logístico, las consejerías de Castilla-La Mancha y Aragón apuestan por mantener el contacto con los puertos secos de la península para así abrir el mercado no solo dentro de España, sino también fuera de nuestras fronteras.